Entonces continuaremos leyendo la obra de Dante Ligieri, canto 18, cornisa 4, sobre el amor indolentes. Aquel alto doctor a su argumento puso fin, y me miraba más como nueva sed me estimulaba. El mucho preguntar tal vez le hastía, dije por dentro, y fuera lo callaba, pero el padre veraz me percibía que por temor no habría mi querer. Hablando desató la lengua mía. Maestro, dije, avivase mi ver, tanto a tu luz que cuanto me has propuesto, y analizando puedo comprender, y te suplico, dulce padre honesto, que expliques el amor que es el causante de todo buen obrar y de su opuesto. Y él, dirige hacia mí la penetrante luz de la mente, y mira que protesta de que el ciego conduzca al bien Dante. Nace el alma al amor ya predispuesta. Muévese acaso a cada cosa que le place, cuando por el placer en acto es puesta, de un ser veraz en vuestra mente nace la imagen, y por dentro la despliega. Y el ánimo hacia sí volver se hace. Y si vuelto por fin a ella se pliega, tal plegarse es amor que es desnatura, que por placer de nuevo se os entrega. Luego cual tiene fuego hacia la altura puede subir su forma, está llamada, a donde más en su materia dura, así la voluntad se haya prendada. Con anímico impulso y no reposa, hasta que goza de la cosa amada, ya puedes concebir cuán engañosa es la opinión que dice y asevera, que es todo amor en sí y laudable cosa, pues aunque su material siempre fuera, realmente buena no es el consecuente, que el sello sea tan bueno cual la cera. Mi ingenio, dije, sigue atentamente tus palabras, qué amor me han revelado, más causas son de que mi duda aumente, pues si el amor de fuera no es estado y el ánimo no va con otro pie, no es sumerito y recto desviando. Solo puedo decir lo que ve, la razón me reposo, más te entiende allá Beatriz, que es obra de la fe. La forma sustancial sí me entiende, no es la materia y a ella ves unida y virtud específica, comprende la que sin operar nunca es sentida y solo se descubre en el efecto, como en el verde vegetal, la vida. Pero, ¿de dónde van al intelecto las primeras noticias? No se sabe, ni de apetencias primas de efecto, que en vosotros están como la clave. De su miel en la abeja y propres siendo, ni que se alaben ni denigren cabe. Más, aunque a estas las otras van se uniendo, innata es la virtud que al hombre ampara, el umbral del consenso protegiendo. Este es, pues, el principio que os depara, la ocasión de lograr merecimientos, si el buen o el mal amor toma o se para. Los que razón condujo a los cimientos vieron venir a esta innata libertad, y de moral legaron monumentos. Aunque les diese el ser necesidad, a todo amor que dentro alza su llama, tenéis que retenerlo, potestad. A la noble virtud Beatriz le llama. Libre albedrío, y bueno es que lo guarde. Tu mente por sí de ello habla tu dama. Ya casi a medianoche salió tarde, la luna y las estrellas se escondía, pues brillaba cual un caldero que arde. Y contra el cielo el curso recorría, que inflama el sol cuando el de Roma espera, que entre el sardo y el corzo se hunde el día, y la sombra gentil por quien supera, piétola en nombre. A la ciudad mantuana ya el peso de mi carga depusiera. Y yo, que una razón abierta y llana sobre mi duda había recogido, andaba soñoliento y con desgana. Mas fui de tal soñera sacudido, cuando a nuestras espaldas una gente advertimos que había aparecido, cual de izmeno y asopo la corriente, vio a turba de tebanos que invocaba. Favor de vaco con furor de mente, así por aquel círculo trotaba. Aquella que según yo estaba viendo, buen querer y amor justo, cabalgaba. Pronto se vino encima, pues corriendo, iba sin descansar tu urba tamaña. Y dos iban adelante, así planeando. María fue de prisa a la montaña. Y César que expugnar quería ir a Lerda, punzó a Marsella y luego corrió a España. Pronto, pronto, que el tiempo no se pierda, por poco amor, gritaba la saga. Que el afán de hacer bien la gracia acuerda. Y gente a quien fervor agudo embriaga. Y así la diligencia y la tardanza. Por ti viesen las obras que paga. Este que vive y no los digo en chanza. Quiere ir arriba en cuanto luzca el día. La apertura de sí, donde se alcanza. Palabras fueron estas de mi guía. Y una de aquellas nos respuso, vamos. Juntos, todos, y si hallaréis la vía. Tan deseosos de correr estamos. Que parar no podemos y perdona. Si justos, cual villanos nos portamos. Abad de San Senón, yo. Era en Verona. Cuando allí Barba Roja tuvo imperio. De cual doliente humilan razona. Hay quien ya tiene un pie en el cementerio. Que al monasterio aquel llorara presto. Vuelto al poder que tuvo vituperio. Porque a su hijo de cuerpo descompuesto. Y peor de la mente y mal nacido. En el lugar de su pastor ha puesto. No sé si se ha callado o ha seguido. Pues se había alejado de una gran pieza. Mas con gusto recuerdo lo entendido. Y aquel que me asistía en mi flaqueza. Vuelvete dijo que mostrarte quiero. A dos que van mordiendo la pereza. Tras los demás decían fue primero. Muerte el pueblo que al mar vio separando. Que el Jordán contemplase su heredero. Y quien hasta el final no se ha afanado. Con el hijo de Enquís es dirigente. A una vida sin gloria se ha entregado. Cuando tan lejos iba aquella gente. Que de nuestras miradas se escapaba. Un pensamiento me acudió a la mente. Que nuevos pensamientos engendraba. Y tanto de uno en otro fui vagando. Que a su vagar los ojos ya cerraba. El pensamiento en sueño. Transmutado. Canto 19 Cornisa 4 Indolentes Cornisa 5 Ávaros y pródigos A la hora en que imposible es, al diurno, calor templar, el frío de la luna, vencido por la tierra o por Saturno, cuando el jaumante es su mayor fortuna, antes del alma mira en el oriente, surcar su vía, poco tiempo bruna. Bien sueños una hembra balbuciente, con ojos viscosos y con pies virados, con manos mancas y color muriente. Yo la miraba. Y como confortado se ven los miembros que la noche helaba, así bien poco tiempo enderezados, los suyos por mis ojos, y soltaba la lengua y su semblante desvallido, el tinte que el amor quiere tomaba. Cuando el decirle fue restituido, cantó de tal manera que con pena de escucharla me hubiera distraído. Soy cantaba. Soy yo, dulce sirena, que a los marinos en la mar desvío, pues escucharme de placer les llena, dejar a Ulises hizo el canto mío, su vagar y escasea, quien rehúsa, frecuentarme y rendirse a mi albedrío. Esta canción no daba por conclusa, cuando surgió una dama santa y presta, a mi lado, y quedó la otra confusa. Oh Virgilio, oh Virgilio, ¿quién es esta? Fieramente exclamaba, y él venía con los ojos clavados en la onesta. Cogió a la otra y por delante abría para el vientre mostrar su vestidura, y desperté alrededor que de él salía. Mire al maestro y exclamó, procura levantarte, tres veces te he llamado, para que entres busquemos a la apertura. Llenos de día vi, ya levantado los círculos del monte penitente, con el sol detrás hemos andado, siguiéndole llevaba yo la frente. ¿Cuál persona es de idea agobiada, que hace de sí medio arco de un puente? Cuando escuché, venid, esta es la entrada, a una voz tan benigna y tan suave, que a la marca mortal nunca es usada. Casi de cisne abrió sus alas de ave, que no se habló, y arriba encaminó, entre los muros de la roca grave, meneando las plumas, ventilóme, que luchen, ser beatos, afirmó. Pues que hallaran consuelos, auguróme, auguróme. ¿Qué tienes, que a la tierra vas mirando? Mi acompañante comenzó a decirme, ¿cuál el ángel abajo iba quedando? Perplejo, dije yo, me hace sentirme, y así me curva la visión prostrera, que no me deja de pensar partirme. Has visto, respondióme, a la hechicera, por la que más arriba estás planeando, y has visto cómo el hombre se libera. Basta, pues, y la tierra ve batiendo. Vuelve los ojos al simbel que gira. Pues sus ruedas el rey está moviendo. Cual halcón, que sus pies primero mira, se vuelve al grito, y luego el ala atiende, por el deseo que la presa inspira, talice, hasta llegar a donde se hiende la roca, y abre paso por el tajo, a donde el otro círculo se extiende. Al que es el quinto me llevó el atajo, me llevó el atajo, en el que llora gente y se hermosea, yaciendo contra el suelo boca abajo. Es la plegaría, apenas por mi oída, que suspirando allí se clamorea. Oh vosotros, de Dios, gente elegida, cuya esperanza la tortura calla, decidnos dónde está la otra subida. Si el tener que yacernos su avasaje, y queréis encontrar pronto la vía, con la diestra hacia afuera se la halla. Así regó el maestro, y respondía, uno un poco adelante, y por lo hablaba advertir lo que el otro se escondía. Mis ojos a los ojos he tornado, de mi señor con que amable gesto, lo que pidió a mi vista me ha otorgado. Viéndome, viéndome hacer mi gusto libre y presto, me incliné sobre aquella criatura que se puso a hablar de manifiesto. Alma, le dije, en quien llorar madura lo necesario para Dios volverte, tu cuidado olvidar por mí procura. Di quién fuiste y por qué estás de esta suerte, la espalda arriba y si pudiera allí, de donde vengo vivo socorrerte. Vas a ver, me dijo, porque así nos vuelve el dorso del cielo. Mas primero, si a Scott ego sucesor Petri fui, baja entre siestri y kiabari, ligero, un riachuelo velo, y mi apellido se alzó al ser de su nombre el heredero. Un mes y un poco de un mes y pocos días he sentido, cuán pesa el manto aquel que de él lo guarda, que otro pesa una pluma es parecido. Mi conversión, ay triste, fue muy tarde. Mas cuando fui romano pastor hecho, la vida al punto descubrí bastarda. Bien vi que allí no se ha quitado el pecho, ni más subir podía en esa vida. Mi amor buscó en esta su provecho, hasta allí mi alma estuvo dividida. De Dios, miserable fue y ávara, y aquí, como estás viendo, es corregida. Lo que hace la avaricia se declara. Aquí, y él convertido purga en duelo, que con el monte peor pena no hallara, y como el ojo no se alzaba al cielo. Y miró al terreno con condición, la justicia sumérgela en el suelo. Y así como apagaba la avaricia al amor, nuestros méritos perdidos. Así aquí nos oprime la justicia, de pies y manos presos y ceñidos. Y en tanto el justo, sir, sea gustoso, aquí estaremos quietos y tendidos. Yo estaba arrodillado y silencioso. Y cuando quise hablar, tan solo oyendo, él advirtió mi obrar respetuoso. ¿Qué razón? dijo, así te estás torciendo. Pues fuisteis, respondí, pastor romano. La conciencia me estaba remortiendo. Tente de pie, me dijo. Arriba, hermano. No cierres. Me consiervo, soy contigo. Y lo demás, del mismo soberano, con el santo evangelio te castigo. Si al leer Neke Nubent lo entendiste, bien puedes comprender lo que te digo. Vete ya, que bastante aquí estuviste. Pues perturbando estás la pena mía. Con que maduro lo que tú dijiste. Tengo allá una sobrina, que a la gía se llama. Y buena es, mientras no pueda pervertirle la triste casa mía. En el mundo tan solo ella me queda. Canto veinte. Croniza cinco. Ábaros y pródigos. Terremoto. Con pena, a más querer, querer profía. Y yo, por agradar contra mi agrado, no en el agua sacía la esponja mía. Movíme y mi maestro movióse a dos. Junto a la roca hay paso. Y avanzaba como quien llega contra un muro al venado, que la gente que en llanto destilaba, gota tras gota, el mal que el mundo habita. Demasiado así el borde se acercaba. Antigua loba, siempre seas maldita. Que haces más presas que ninguna fiera, pues siempre el hambre tu codicia excita. Oh cielo, a cuyos giros se diera, que en este mundo podría transmutarse. ¿Cuándo vendrá quien pueda echarle fuera? Muy lentamente allí debían darse. Y escuchando a las sombras las oía. Con gran piedad llorar y lamentarse. Y por ventura oí, dulce María. Clamar ante nosotros como llanto de embarazada a la que llega el día. Y proseguir tan pobre fuiste. ¿Cuánto se pudo comprobar en el hospicio? ¿Dónde expusiste tu portado santo? Oí seguidamente. Oh buen Fabricio. Más quisiste pobreza virtuosa. Que ganar riqueza disfrutar con vicio. Tanto me plugo oír aquella prosa. Que me acerqué para tener certeza de quien, según creí, dijo tal cosa. Hablando estaba aquel de la largueza que Nicolás le hizo a las escuitadas doncellas en honor de su pureza. Alma, dije. De frases inesperadas. Di quién ha sido. Y cómo de esta suerte por ti sola estas loas son cantadas. Merced, por tu respuesta, por hacerte, se vuelva a completar la corta senda de esta vida que vuela hacia la muerte. Te lo voy a decir. No porque atienda nada, dijo. De allá, más porque tanta gracia, antes de morir te recomienda. Yo fui raíz de la malvada planta que da a la cristandad sombra gobiante. Por la que a buenas mieses no levanta. Ojalá Lila y Dowai, bruja cigante, pudieran su venganza ver cumplida. De ella, ante el sumo juez, soy demandante. Hugo Capeto me llama en vida. Los Felipes y Luises me han seguido. Que tiene a la Francia mal regida. Un carnicero de París nacido. Cuando ya no hubo rey que fuera bueno. Salvo el que pañas grises ha vestido. Yo me encontré en la mano con el freno del gobierno del reino. Y poderío tan grande tuve y tan de amigos llenos. Me vi que coronóse un hijo mío con la corona viuda. Desde el cual se inauguró el sagrado señoría. En tanto que la dote provincial no privó de vergüenza a la gremia. Poco valió, mas no hizo ningún mal. Allí empezó por fuera y con falsía. Su gran rapiña. Su gran rapiña. Y luego por enmienda tomó Ponteux, Gascuña y Normandía. Carlos fue a Italia. Y luego por enmienda suplicó a Corradino. Y conspirando a Tomás mandó al cielo. Por enmienda. Veo un tiempo que ya se está acercando. En el que Francia nuevo Carlos lanza para irse con lo suyo sustentando. Sale sin armas, solo con la lanza. Con que Judas justara. Y con su punta hacia Florencia reventar la panza. No tierras más vergüenza y culpa junta. Por lo que tanto más su mal se agravaba. Cuanto es menor el daño que barruta. Al que preso su nave abandonaba. Regatear por su hija le estoy viendo. Como suele el corsario con la esclava. Oh avaricia que se está suprimiendo. A mi sangre le harás daño más vivo. Si está su propia carne mal vendiendo. Veo en Añaní a Liz. Porque excesivo no luzca el mal futuro. Ni el pasado. Y a Cristo en su vicario hecho cautivo. Veo como otra vez es humillado. Vinagre y hielo renuevan el ejemplo. Entre ladrones vivos es colgado. Nuevo Pilatos tan cruel contempló que no le hacía. Y lleva sin decreto las ambiciosas velas contra el templo. Oh Señor mío, de tamaño reto gozar no he la venganza que celosa hace dulce a la ira en tu secreto. Lo que antes dije de la sola esposa del Espíritu Santo a cuyos sones has venido. Has venido a que te haga yo la glosa de todas las diurnas oraciones en respuesta y del día a la caída. De lo contrario, traten las canciones. De pigmalión, recuérdase la vida. Quien ladrón, parricido y fraudulento, fue por la sed del loro desmedida. Y la inopia de Midas avariento. Que siguió a su demanda ansiosa y lerda. Por la que toda burla viene a cuento. De acá en el insensato se recuerda. Como hurto a los despojos. Que la ira de Josué parece que aún le muerta. A su esposo acusarme con Zafira. Alabamos las cosas a Leodoro. Y por el monte con infamia gira. Polinéstor matando a Polidoro. Oh Craso, aquí se grita finalmente. Di pues, lo sabes. Di pues, lo sabes. ¿Cómo sabe el oro? Uno a voces y otro suavemente habla. Según su impulso en esta zona. Y su voz más tranquila, más vehemente. Más del bien que diese razón. No hablaba yo tan solo. Aunque a mi lado no elevase la otra voz. La voz de otra persona. Este detrás habíamos dejado. Tratando de subir por la ladera. Conte tal ocasión no será dada. Cuando sentí cual si algo se cayera, temblar el monte. Y me noté de hielo como se siente el que la muerte espera. No con tal fuerza sacudióse de lo. Antes que la tona hiciese el nido. En que parió a los dos ojos del cielo. Tal grito por doquier hemos oído. Que acercándose a mí me dijo el guía. No dudes que por mí eres conducido. Gloria in excelsis. Deo repetía. Cada uno al mismo tiempo. Y sus clamores como estábamos cerca comprendía. Igual no suspendió que a los padres que primero lo oyeron aquel canto. Hasta que terminó con los temblores. Luego seguimos el camino santo. Viendo yacer las sombras en la tierra. Y proseguir su acostumbrado con tanta guerra. Su acostumbrado llanto. La ignorancia jamás con tanta guerra. Incendió mi deseo de saber. Si mi memoria al recordar no yerra. Cuanto pensando me hizo sostener. Ni por la prisa preguntaba o sabía. Ni por mí era capaz de comprender. Y temoroso y pensativo andaba.